Nico Yembe es un gran músico y percusionista colombiano, es uno de los aliados de Totó la Mococina, esa gran músico, pero además anduvo con ella el mundo entero, hasta cuando Gabo recibió el premio Nobel de Literatura, él estuvo en ese encuentro tocando con Totó y con todos sus artistas colombianos que fueron, conversé con él sobre su legado, su historia, cómo se mantiene de activo y hasta nos tocó canciones que nos encantan del folclor colombiano, aquí les va Nico Yembe. El maestro Nico Yembe hoy es un gran músico colombiano que nació en el Chocó, pero que su vida artística la llevó en San Andrés, esas islas que pertenecen a Colombia. Maestro, gracias por aceptar nuestra invitación y que charlemos un ratico sabroso. Bueno, Carol, muchas gracias a ti por la invitación y estamos como presto o atento a responder todo lo que esté a mi alcance. Qué lindo. Mire maestro, usted nace en el Chocó, para que la gente que no sepa en América Latina, el Chocó es una región que se hace frontera con Panamá, que donde están los afrodescendientes, los afrocolombianos, la mayor cantidad. Y de ahí usted se va para San Andrés, ¿cómo fue eso maestro? Bueno, inicialmente yo arranco a Bogotá, de Bogotá a los llanos orientales. No, mejor dicho. Y de los llanos orientales se me da la oportunidad de ir a un contrato a San Andrés y me quedo por allá, pero te estoy hablando, yo tenía 17 años. Chiquito, comenzando su carrera. Apenas iniciando yo carrera artística y podría decir que mi independencia, ¿no? Sí. Porque pues yo salgo de mi casa sin mucha experiencia y ya todo lo que hubo desde la salida de mi tierra en adelante fue ganancia, fue madurez, ¿sí? Son 50 años que yo llevo haciendo música. ¿Verdad? Toda la vida. Sí, pues yo soy adulto mayor, como te dije. Son 50 años haciendo música de toda índole porque primero estaba fascinado con la música afrocaribeña, la guaracha, la salsa, lo que llamamos salsa en el día de hoy, el song. Eso yo le llamo la afroantillana. Eso, música afroantillana. Así es. Y ya después de un buen recorrido, de hacer esa música, de grabar con muchas agrupaciones aquí en Bogotá, haciendo coro, ejecutando la percusión, ejecutando el bajo, me inclino por el folclore. Aparte de eso no te conté. Antes de dedicarme al folclore, estuve con La Negra Grande de Colombia. ¡Ay, por favor! Estuve con... Como es la canción de la de que yo me llamo... Yo me llamo cumbia, yo soy la reina. ¡Esta es hermosa! Y estando con La Negra Grande, pude alternar con la maestra Totó la Mompocina. No, esa señora es mi debilidad. La amo con todo corazón. Esa es otra también que me lo he dicho. Una de las más... Tan así es que tuve la oportunidad de que cuando ingresé con Totó la Mompocina, hubo la oportunidad para ir a Estocolmo a lo del premio Nobel. ¿Usted estuvo en el premio Nobel cuando acabó? Y viví también la experiencia de la primera grabación de Totó la Mompocina en París. Pero usted también hace, digamos, que es su música independiente, ¿no? Sí, yo después de que estuve con Totó y grabamos, hicimos esa primera producción discográfica, porque yo participé en el primer disco que hizo Totó la Mompocina en París. Ya yo cuando ella decidió quedarse en Francia, nos vinimos muchos de los músicos de ella para Colombia. Correcto. Entonces yo dije, bueno, es el momento de organizar mi propia agrupación. Y empecé a buscar músicos y formé una agrupación, no imitando, sino siguiendo la misma línea de estas grandes... Del folclore. Claro, del folclore. Su identidad. Exactamente. ¿Y le llamó igual Nicoyembe o cómo le llamó a él? Le llamé Nicoyembe, precisamente de mi viaje de Francia acá, se me ocurrió, porque yo conocí unos africanos que me hablaron de ese tambor mítico llamado el Yembe africano. El Yembe africano. Entonces dije, no, pero yo no puedo... Se me ocurrió, ¿por qué no me cambio el nombre y me pongo Nicoyembe? Pero el acento suena como muy fuerte. Entonces le cambié el acento. Y le puso Nicoyembe. Nicoyembe. Pero ese es su nombre, Nicolás. Bueno, posteriormente yo fui e hice la documentación en donde me habían bautizado. Mi papá fue y firmó. Sí. Entonces ya cambié la cédula y ya parezco como Nicoyembe. Oh, por Dios, qué historia tan bonita. Yo he visto por ahí un nuevo video. ¿Ese es nuevo o...? Hicimos un video el año pasado, porque ya yo he hecho dos videos en toda mi vida, porque después de tantos años de carrera artística, apenas se me dio la oportunidad. El año antepasado, en plena pandemia, en el 2020, tuve la oportunidad de ir por allá, cerca a Coveña, en un islote de Santa Cruz, un islote pequeñísimo. Sí. Y yo pude hacer un video allá contando la historia de una canción de un animal parecido al cerdo que llamamos el saíno. Y su carne es muy deliciosa. Ajá. Entonces yo hice, de evidencia de lo que recordé cuando niño, yo hice ese video, porque la canción cuenta de que el señor se va a cazar al monte, lleva su escopeta, lleva agua, lleva panela, y caza al animal para traerlo y repartir la carne entre los vecinos. Sí, bien. Ese animal se llama el saíno, entonces yo hice la composición. Como el perro a veces, pero el tipo huchaba al perro, uy, 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 perro. Y entonces yo en la canción hago eso, uy, perro, uy, 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 perro, uy, 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 uy. Qué bonito. Y el video del año pasado también fue una historia de un niño que yo veía que a las cinco de la mañana se levantaban muchos vecinos, cogían sus elementos, el canalete, la palanca, y se iban para el río a cazar, porque pues nuestra mayor fuente de alimento en mi región y en mi época era el plátano, el arroz y el pescado, entonces estos personajes se iban a cazar y llegaban 10 de la mañana, 11 de la mañana aburridos, porque no habían logrado su propósito, lo que pescaban era demasiado poquito para lo que ellos anhelaban y poder repartir con los vecinos, entonces yo me acordé de esa vivencia y por eso hice esa canción llamada Lamento de Pescadores, que es el más reciente videoclip que yo tengo, entonces yo cuento allí la historia. El maestro Nicolette, síganlo en sus redes, sigan la música que él hace y toda su trayectoria, esto solamente es un pequeño homenaje que quise hacerle, porque ustedes saben que soy una defensora rabiosa del folclor latinoamericano, sobre todo el folclor afro-latinoamericano. Sí, Karol, tienes toda la razón, 100%. Gracias, maestro. Bueno, gracias a ti, Karol. Seguimos, Omar.